muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a la estupidez humana bienvenidos de nuevo a Call of Duty Mobile como el juego se estaba muriendo llamémoslo así vale o no estaban arreglando ciertos bugs que tenía y ciertas historias lo que han hecho es un tipo fortnite capítulo 2.1 es decir temporada 1 de Call of Duty Mobile nuevo orden para que la gente se crea como lo llamamos para que la gente se crea que el juego está empezando del principio vale o recuperar gente que no creo que vayan a recuperar muchas personas o atraer a nuevas personas yo sigo con esto vale no traigo muchos juegos y tal porque pienso ahora mismo que el juego pienso muchas cosas ya quizá os haga algún día un por qué ya no juego tanto a Call of Duty Mobile pero si sigo comprando el pase de temporada y si sigo llegando al nivel 50 del pase de temporada vale vamos a ver qué es lo que trae la nueva season temporada número 1 que realmente sería temporada número 12 o 13 quiero recordar no me acuerdo exactamente Call of Duty Mobile nuevo orden nuevas armas nuevos modos de juego nueva actitud de operador y nada vamos a ver el pase de temporada vamos a ver vamos a ver el pase de temporada en el próximo vídeo va a traer una partida con el nuevo mapa vale que también se ha venido un nuevo mapa como es de costumbre y vamos a ver el nueva arma vamos a ver muchas cositas vale aquí está New Order temporada 1 vamos a ver el trailer aunque ya mucho lo habéis visto incluso yo también no gracias las skins de esta season si me parecen bastante interesantes os lo digo ya eso sí me gusta que meta un poquito el rollo futurista no sólo de pago sabe nuevo operador la fr david mason s h s nueva arma el futuro está aquí el tiempo ha llegado el futuro está aquí su tiempo ha llegado claro tu team mobile si son uno que no lo entiendo para mi parecer eh nuevo orden vale no no es algo que no algo que no entiendo como realmente pues ahora le pone por ejemplo si son uno eh aquí tenemos todo lo que va a llegar vale una nueva clase el bate royal que me parece esto que puede llegar a estar rotísimo la verdad que tampoco te encuentras tanta gente como para poner una torreta ahí una nueva granada nuevas armas nuevos soldados nuevo modo que parece que llega el 3 contra 3 en en duelos y un nuevo evento que lo veremos todo por supuesto conforme vaya llegando y por supuesto también un nuevo mapa aquí tenemos el nuevo mapa recline pero recline lo veremos en el próximo vídeo ahora vamos a centrarnos aquí está recline ahora vamos a centrarnos principalmente en el pase de temporada que ya más o menos esto es lo que presentó el trailer un acorde de totoshaka un carácter épico un arma épica un carácter épico el propet el propet está muy guapo también eh la locus y el espectre que creo que será el del nivel 50 ¿no? vale esto es todo lo que se viene temporada 1 pase de batalla nuevo orden sigo sin enterarme por qué narices han metido temporada 1 la verdad no me parece lógico ni coherente y le han metido al hacha le han metido también cositas no entiendo por qué vamos a ver nada más comprar el pase nos da David Mason ¿vale? que no está mal nos dan la cordite que a mí el rollo futurista me gusta eh es decir a mí tan tan todo negro y tan todo así en plan tan aburrido no me molaba nada pero esta no está mal vamos a ir viendo todo una tarjetita de presentación aquí tenemos no está mal eh no está mal lo que pasa es que yo no los utilizo no me mola mucho vale el nivel 1 ya tenemos ya sabéis lo que digo siempre es una misma base de skin pegada solapada directamente para todos los utensilios para todos los accesorios hay dos en concreto y bueno no está mal interesante primero eh Calutity Point en el nivel 2 170 no está mal lo siguiente interesante la Chikong vale Chikong Synapses que es lo que os explico ahora por ejemplo Synapses esto Voltatic y Voltatic ¿veis? es la misma skin pero aplicada directamente a un envoltorio vale 30 grados Duty Point aquí Light Show está bastante chulo o sea que yo no soy mucho de meterle de meterle cositas en el Battle Royale y skin raras a ellos a mí me gusta ver las cosas claras aquí tenemos Voltatic vale vamos a ir a lo interesante porque realmente esto es un poquito absurdo la HBRA3 Capacitor está muy guapa eh está muy chula épica 30 grados Duty Point y en el nivel 12 el primer personaje épico Hyper Power Light está muy chulo eh está muy guapo señor está muy guapo seguimos aquí tenemos esto creo que era una nueva clase de operador creo que era cañón vórtice lanzador que dispara proyectiles de vórtice que distorsiona la gravedad cuando el vórtice desaparece inflige daño explosivo creo que sí creo que esto era una nueva clase de multijugador aquí tenemos control de drone un nuevo movimiento un nuevo gesto una nueva pegatina 30 grados Duty Point ponen el 17 y ya nos vamos a lo interesante que sería en el nivel 20 es decir el 12 12 14 que siempre meten algo nuevo al 20 la Locus parece que la Locus Carbon Cap esta había un mamoneo raro porque parece que estaba en la tienda de créditos por lo tanto no sé si eso es verdad o no pero si estuviera en la tienda de créditos serían un poco ladrones porque imagínate que yo ya la tengo comprada serían un poco ladrones aquí tenemos la FR 556 la probé el otro día en el Battle Royale y bueno no estaba mal tampoco 30 grados Duty Point en el 22 vale lo que os digo Voltatic Voltatic Light Show en el 27 30 grados Duty Point esta pegatina o este aerosol si está bastante chulo está muy interesante aquí en el nivel 30 la tenemos a Propec está muy chulo a mí me gusta más este que el anterior quizás de Propec este por supuesto pero me refiero del otro personaje del pase vale Synaptics 30 grados Duty Point en el 32 la de LQ que yo no lo utilizo mucho pero Voltatic sin más vale lo mismo 30 grados Duty Point en el 37 otra chapita para el arma que esta sí está guapa en el nivel 40 tenemos la H G40 que es tan chulo tan chulo como tal pero no a los pases de batalla le falta algo entiendo que es un juego de móvil pero bien que sacamos ruletas cada 3 días es loco que no lo entiendo ese es uno de los motivos por el que he dejado de jugar eso de que exclusivamente cada semana o cada 10 días estén sacando una ruleta no me parece lógico que no haya ninguna posibilidad de conseguir armas legendarias salvo que que suerte manteca no me gusta mucho dice mucho de lo que están buscando con un juego yo entiendo que busques ganar dinero pero tío hay cosas que busques ganar dinero y otra cosa que te forres como por ejemplo las armas que son armas legendarias o míticas mejor dicho y luego ya una vez que te has gastado toda la pasta dentro del arma te puedes gastar más pasta para seguir mejorándola y consiguiendo todo el accesorio no lo sé no lo sé eso es uno de los motivos aquí tenemos otra tarjeta de visita 90 y en el 50 ya nos vamos a la M4 sinapsis esta es el arma más rota según Aril según Ari Gameplay pues este es el arma más rota el M4 el arma de rusheo por excelencia y este está muy guapo el espectre croma no me gusta mucho porque este lo va a tener todo el mundo es decir cuando pasen 10 días este lo va a tener hasta Perryman se han puesto la FR 556 Rogue Aijin un marquito y lo que es el interior del marco no está mal no está mal en la línea para mí en la línea de los pases de temporada de Call of Duty Mobile y es verdad que ya un día os haré un vídeo si realmente os interesa de por qué no juego tanto a Call of Duty a Call of Duty perdón y y varias cositas que pienso sobre el juego que ya muchas de ellas las ha comentado Shoki y Turulele también así que bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo atento que se viene un vídeo con una partida en el nuevo mapa y si os ha gustado que le deis a like que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas que estamos cerquita de los 2000 y cuando lleguemos a los 2000 pues tenemos un sorteito como siempre en el canal así que nada gracias de verdad adiós que nos vemos en el próximo vídeo